Gracias Roberto por decirles a todos, la verdad es un verdadero gusto por estar una vez más en esta casa que casi es la mía, estoy utilizando solamente la asociación al Cánida de la universidad de las visitas y también la que asunto por el Instituto del Cánico. Antes que nada déjenme hacer una salvedad o poner el subtítulo que está implícito en el informe que es, este informe en realidad, más que por qué importa América Latina debería llamarse ¿Por qué debería importar América Latina a América Latina? Es decir, el principal objetivo del informe es llamar la atención de la Unión Europea tanto de las instituciones comunitarias como de los que veamos los Estados miembros de las comuniones públicas, de las sociedades, de los distintos países europeos de la importancia que para Europa y para sus instituciones y para sus pueblos tiene desde todo punto de vista la relación América Latina. Lo contrario sería una osabilidad total de parte mía que me explica a Buenos Aires por qué América Latina la deba. Evidentemente no se trata de eso sino de poner el acento en las ventajas de todo tipo que para América Latina supone, que para América Latina supone América. Este informe es producto de un trabajo prolongado de múltiples personas y múltiples reuniones y coincide en el tiempo con otras iniciativas que han tenido lugar en Europa sobre circunstancias de forma coincidente, no buscada, no buscada, no buscada a breve. Este informe coincide cronológicamente con la redacción por parte del Parlamento Europeo de su nueva estrategia respecto a América Latina y también en estas fechas el Servicio Europeo de Acción Exterior en el marco de su estrategia política global está preparando una comunicación que sería la primera que se realiza de este tipo sobre América Latina. Es decir, evidentemente hay un interés sobre la región que de alguna manera se plantea en la pregunta que es evidente que si hay que llamar la atención de la Unión Europea y de las instancias comunitarias sobre la región es porque la mirada no es todo lo intensa que debería ser. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso no por qué es así? ¿Por qué si partimos de que Europa y América Latina tienen una relación sumamente intensa? Una relación de una densidad importante no solamente desde un punto de vista económico teniendo en cuenta, por ejemplo, que las inversiones europeas en América Latina supera las inversiones de Rusia, China e India en la región. Esta relación, repito, es importante desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social. Tenemos innovaciones en ambas direcciones muy importantes. Desde un punto de vista científico-tecnológico, desde un punto de vista comercial, económico. Desde cualquier perspectiva es una relación muy densa, repito. Aunque a veces la mayor parte de esa relación ocurre bajo la línea del radar de las estadísticas oficiales. La percepción que existe sobre esa relación en función de la mirada gubernamental o de la mirada de las cifras oficiales es menos intensa de lo que me dice. Por lo tanto, ¿por qué hay que llamar la atención de la Unión Europea sobre la ley? Y aquí hay varias cuestiones a tener presentes. En el Instituto Ercano elaboramos un índice de presencia global. Y este índice de presencia global no mide el poder de los países, sino que a partir de una suma de indicadores que tienen en cuenta el poder económico, o la presencia económica, la presencia militar y el poder blanco, mide la manera en que los países están presentes en él. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, se miden las inversiones y el comercio internacional. Desde el punto de vista militar, se mide no la cantidad de aviones o portaviones que tiene cada país, sino cómo están desplegadas sus fuerzas por el mundo y participación en misiones militares en el extranjero, por ejemplo, desde el punto de vista del poder blanco. Se miden cuestiones como el turismo, como las becas, como distintas cuestiones que permiten establecer esa proyección internacional de los países. En este momento hay más de 110 países incluidos en el índice de presencia global. Y de las seis regiones en que hemos dividido el mundo, y que son Europa, América del Norte, Asia Pacífico, África subsahariana, el Magreb y Olén del Medio y América Latina. De esas seis regiones, América Latina está en el quinto. Es decir, por un lado, la presencia internacional de América Latina es mucho menos potente de lo que podría ser. Y en segundo lugar, hay otra cuestión, o dos cuestiones más que vale la pena considerar. Por un lado, el carácter no conflictivo de la región, es decir, América Latina en líneas generales, es una región de paz. No hay conflictos interestatales. De hecho, la incidencia a lo largo del siglo XIX y XX de las guerras entre países latinoamericanos tienen un coste económico o un coste de vidas humanas sensiblemente inferior a fenómenos similares, no sólo en Europa, pensemos en las voces mundiales, en las guerras patriónicas, en las guerras del imperio austro-hungar, pero también en Asia-Unafrica. Es decir, que el impacto de los conflictos bélicos es sensiblemente inferior, América Latina es una zona desmuntializada, lo cual también importa que sea evidentemente una zona de paz y implica que no sea una región violenta, de hecho, desde la región es más violenta del mundo, pero eso es una historia. Y, de alguna manera vinculada a esta cuestión, desde la perspectiva de los intereses estratégicos de las grandes potencias, está el hecho de que la presencia del terrorismo internacional, sobre todo del terrorismo pirámico, la América Latina no es que sea inexistente, pero comparada con la presencia en otras regiones del mundo y con las amenazas para la seguridad, para los países europeos, o para los países de Estados Unidos y Canadá, es sensiblemente inferior. Y esto supone paradójicamente el hecho de que la tensión puesta en la región sea menor de otras regiones que desde otras perspectivas tienen menos interés, pero evidentemente desde la perspectiva de las habilidades son más importantes. Y el segundo tema que me parece también importante es algo que he dicho en forma de figurar periodístico y desde la perspectiva de las relaciones internacionales, es que América Latina no está ni se la espera a la hora de resolver las cuestiones esenciales de la agenda internacional. Si América Latina tiene sobre la agenda internacional una mirada bastante introspectiva, hay una tendencia muy fuerte a mirarse a un lío de forma recorrente y esto hace que, salvo que sean cuestiones que le afectan directamente, su mirada sobre los problemas internacionales es poco relevante. De manera tal que, si está la crisis sencilla, si hay un problema en línea, si hay una cuestión en el Magreb, primavera sana, que es lo que sea, nadie mira América Latina. Y no porque no sea interesante escuchar la voz de América Latina, sino porque hay una opinión bastante generalizada de que no va a haber grandes opiniones y tampoco va a haber una participación atractiva de la región o un involucramiento mucho de la región a la hora de resolver que no va a haber intentado resolver en realidad. Por lo tanto, más allá de lo que pueda ser el interés de España en América Latina o de España en Portugal, si se me acuerdo un poco, es evidente que la mirada europea hacia América Latina es menos intensa de lo que debería ser. Hay un grupo de países reducido con distintos intereses en la región, caso, por ejemplo, de Francia, de Italia, de Alemania, de Suecia, de Blanca, Dinamarca. También podemos incluir aquí a países como Polonia, y hasta el Brexit, evidentemente, el reloj. Pero Europa es un proyecto político con 27 Estados miembros y lograr el consenso implica que aquellos países que no se ocupan de forma sistemática de la región intenten pensar a su vez en qué supone la refugia. por lo tanto, repito, el objetivo era llamar la atención sobre las ventajas que pueden derivarse en la intensificación de la relación con América Latina, por ejemplo, desde el punto de vista de las inversiones o de la presencia empresarial europea en la región en sectores claves como pueden ser la construcción de infraestructuras, las energías renovables o, por ejemplo, la presencia en todo lo que implica toda la revolución digital en América Latina. Decía que hay una coincidencia de varias iniciativas europeas distintas a algunas instituciones comunitarias, otras distintas instancias académicas o la sociedad civil. Pero todo esto parte de alguna manera de que estamos frente a una ventana de oportunidad importante para el reforzamiento de las relaciones entre Europa y Europa. Por nada tenemos el tema que mencioné recientemente del Brexit. Es evidente que el Brexit supone y supuso un enorme desafío para las instancias comunitarias. la posibilidad de que el golpe que pudiera recibir Europa por la salida de Gran Decaria del Reino Unido fuera importante afortunadamente las instituciones resistieron mejor de lo que estaba en el Brexit. en segundo lugar por la emergencia de populismos no sólo en la América Latina donde el campo abonado para este fenómeno es importante sino también por la presencia de populismos tanto en Europa como en Estados Unidos. la llegada de gobiernos en algunos casos pero de políticos populistas xenófobos ultraderechistas etcétera pues evidentemente supone un desafío no sólo contra la gobernabilidad en sus países sino también contra el conjunto de las relaciones internacionales y también contra la vigencia de sociedades democráticas internacionales. Y a esto hay que sumar la presencia de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos su desconfianza inicial bastante marcada respecto a la Unión Europea por un lado al papel de la Unión Europea en los aspectos comerciales y al papel de la Unión Europea también en el terreno de la defensa y su participación en la OTAN lo cual ha llevado a las instancias comunitarias a poner en cuestión de alguna manera la solidez de una alianza la solidez de un aliado que hasta el entonces hasta ahora había demostrado ser esencial para la supervivencia de eso que se conoce como las relaciones transnacionales. el aumento del proteccionismo en Estados Unidos no solamente supuso la retirada del país del TPP del Tratado Transfacífico no solamente llegó a un proceso que está en marcha de la negociación del Tratado en el comercio de América del Norte pero Estados Unidos Canadá y México sino que de la perspectiva europea es mucho más importante la paralización de unas negociaciones que estaban bastante avanzadas de un tratado de un tratado transatlántico de comercio de inversiones y esto también otra vez vuelve a poner un signo de interrogación bastante grande sobre la viabilidad de la relación entre Europa y Estados Unidos y si esta relación entre Europa y Estados Unidos atraviesa por problemas es evidente que Europa tiene que buscar nuevos o viejos aliados tiene que buscar nuevos o viejos socios y aquí es donde evidentemente América Latina tiene una pérdida pero como de alguna manera apuntaba Norberto en su presentación uno de los grandes problemas en relación con eso es que Europa no sabe claramente lo que quiere de la gente y ese es un problema si en la medida que los objetivos no están definidos claramente resulta más difícil avanzar pero la cuestión no termina aquí la cuestión no termina únicamente en el hecho de que Europa no sepa claramente lo que quiere de América Latina porque el problema se realiza cuando vemos que América Latina tampoco sabe claramente lo que quiere de América Latina y esto hace que en relación con la fundación EULAC la fundación Unión Europea América Latina que tiene sucede en Hamburgo en Alemania nos hayamos propuesto impulsar un ejercicio similar a este pero en sentido inverso es decir por qué importa Europa o por qué debería importar Europa americana este ejercicio ya está en marcha hubo un concurso por parte de la fundación EULAC que ganó CRIES encabezando un consorcio con distintas organizaciones latinoamericanas más algunas europeas como Ciudad de Barcelona con la lógica de Hamburgo y se está daba en la confección de este de este INFO es evidente que para que Europa tenga una mirada mucho más intensa sobre América Latina hay algunas dificultades que superan ¿cuáles son algunas de estas dificultades? y enumerar estas dificultades no implica que el sentido de la sobre la basada es decir es evidente que la mirada europea sobre América Latina tiene que dejar claro cuáles son las dificultades para pasar esta relación pero de otro lado también habrá que plantearse en la educación en primer lugar la dificultad para la Unión Europea pero no solo la gente para la Unión Europea sino para cualquier actor internacional relevante de tener una política global hacia la región hoy por hoy es imposible hoy por hoy ni Estados Unidos ni China ni España y la Unión Europea pueden tener una política global hacia América ¿por qué no? porque la fragmentación que existe en la región lo hace los y en lo que hace a las relaciones euro-latinoamericanas esto se ha comprobado recientemente con la subvención de la última cumbre USLAC que se llegaba a haber realizado en octubre pasado en San San Juan y esta cumbre debió suspenderse no porque hubiera problemas como ha habido en el pasado a la hora de ponerse de acuerdo entre las partes europeos y americanos sobre algún punto sensible o conflictivo de la declaración penal sino la reunión se suspendió básicamente porque dentro de la propia CELAC no había los consensos suficientes en torno al tema de Venezuela ya el grupo de Lima se había manifestado ya el grupo de Lima había condenado la situación de derechos humanos existente en Venezuela que le había definido a su gobierno como autoritario y el temor de los viajeros venezolanos y sus aliados comenzando por Bolivia y por Cuba y siguiendo por ese país tan sólidamente democrático en instituciones tan consolidadas como el Nicaragua pues pusieron en entredicho que la cumbre es unidad de la mujer porque tenía una condena muy dura de la cumbre sobre la situación de Venezuela la segunda cuestión tiene que ver con la forma en que Europa encara su relación con América y esto es una cuestión más institucional que ideológica en el conjunto de las relaciones euro-latinoamericanas hay algunas funciones algunos aspectos de la relación que son competencia directa de la comisión por ejemplo con eso hay otras funciones los aspectos que están divididos entre la comisión y los estados miembros hay más migraciones y hay otras funciones que son responsabilidad única de los gobiernos de los estados miembros si es que tenemos una relación que ocurre en distintos andalientes en distintos niveles y todo eso hay que sumarlo hay que ponerlo de acuerdo hay que integrarlo para poder avanzar es decir hay que conciliar todo esto que ocurre en diferentes niveles para poder plantear posiciones comunes lo cual en instituciones o instancias tan completas como son las de Juscelas resulta bastante comunica y por último y aquí sí evidentemente hay un cero bastante presente en la relación de la Unión Americana que es el de un cierto paternalismo un cierto eurocentrismo a la hora de considerar la relación es evidente que la relación entre Europa y América Latina es una relación muy asimétrica desde distintos puntos de vista pero si nos miramos si nos fijamos por ejemplo en lo que al de hipercánica se refiere la disparidad es bastante importante ocurre sin embargo algo que a veces ese paternalismo ese eurocentrismo está también estimulado por la otra parte y esto ocurre con cierta frecuencia cuando se insiste desde la perspectiva latinoamericana en el papel esencial determinante que en la relación sobre la ayuda latinoamericana tiene la cooperación o la ayuda oficial de San Juan y esto es más o menos como poner la mano para pedir la ayuda pero claro si nos limitamos a poner la mano para pedir la ayuda evidentemente la relación va a ser asimétrica y va a ser paternalista y va a ser egoísta entonces aquí se requiere un esfuerzo en dos en dos por eso desde la perspectiva europea y en relación con sus socios latinoamericanos concluir exitosamente por un lado la renegociación de los tratados de asociación con Chile y con México sería importante este último ya se ha declarado ya ha concluido la renegociación del tratado con México de forma exitosa está pendiente con Chile pero sobre todo concluir una negociación del tratado de asociación con México es un lugar donde este tema no merece demasiadas explicaciones es un tema muy sensible muy trabajado pero es evidente que el mensaje que mandaría a Bruselas no solamente al resto de América Latina sino al mundo sobre la importancia de este mercado sería decisivo hay dos elementos que vale la pena señalar por un lado que si se firma el tratado de asociación con México y el sur la Unión Europea tendría firmado tratado de asociación tratado de multipartes y tratado de cooperación con prácticamente toda la región menos con Bolivia y Venezuela y en segundo lugar que de firmarse un tratado de asociación entre la Unión Europea y Mercosur desde un punto de vista estratégico sería un éxito importante para la Unión Europea porque sería el primer tratado de esa naturaleza que firmó Mercosur salvando evidentemente esos tres tratados existentes con Israel Egipto y la autoridad malista por tanto la la posibilidad de avanzar en la relación respecto a ese objetivo de este trabajo hablaba hablaba al principio de que había sido producto de un largo proceso de reuniones de distintos tipos tanto en Madrid como en Bruselas y no solamente con protagonistas españoles de la relación porque una de las cosas que intentamos evitar y creo que de alguna manera lo hemos logrado era que esto se convirtiera en un informe de por qué le importa América Latina a España que era lo que no queríamos hacer sino que queríamos hacer un informe donde recogéramos la importancia de América Latina para la región no solo por eso y una de las reuniones que tuvimos una de las primeras reuniones que tuvimos fue una reunión con los embajadores de los mexicanos destinados a Madrid y algunos de ellos sobre todo los más bolgarianos pero no solo los más bolgarianos algunos que eran bolgarianos también elaboraron una especie de de queja sobre lo poco complaciente con la región que era la infancia es decir no se ponían de manifiesto las grandes virtudes de las más partidas retóricas pero las grandes virtudes del continente mi respuesta fue bien esto está está pensado para que se lea básicamente de Crucilán no solo Crucilán pero las que se leen músicas y ese es uno de los objetivos y si yo con el instituto hacemos un informe poniendo de relieve todo lo bueno todo lo maravilloso todo lo rosa que es América Latina lo que Lulínia diría paz y amor en su campaña triunfante no tengan ninguna duda que al llegar a la primera página y media el grupo de la economía lo que está viviendo lo que irá a la mayoría es decir el impacto del informe sería absolutamente por lo tanto hay que evidentemente partir de una perspectiva mucho más seria y mucho más y finalmente con esto voy a terminar se ha insistido durante mucho tiempo en que la Unión Europea y América Latina tenían aquí unas relaciones muy especiales yo diría que únicas porque en realidad son únicas es decir la relación entre la Unión Europea y América Latina es muy distinta muy diferente de la que va a tener la Unión Europea o cualquier otra región del mundo se viene insistiendo en que esto era así a partir de la comunidad cultural de hecho de que se compartían culturas valores instituciones no es verdad pero también es claramente insuficiente en base a esa remisa durante mucho tiempo se insistió en que la relación euro-latinoamericana era una relación estratégica el problema es que nunca se pasó el umbral de la República nunca se le dio contenido a esa relación estratégica ¿cómo se plasma eso? es posible llamar esa relación estratégica en posiciones comunes como las que tuvieron en Europa y América Latina en la cumbre del cambio climático en París en algunos casos sí en algunos temas sí pero no en todos por ejemplo es muy difícil que esto ocurra en Naciones Unidas veamos lo que ocurre en este momento en el Consejo de Seguridad donde los dos miembros no permanentes de la representación de América Latina son Perú por un lado y Bolivia por el otro ¿en cuántas en cuántos temas de la agenda internacional que trata el Consejo de Seguridad Bolivia y EU votan de forma diferente entonces si esto ocurre es evidente que alcanzar posturas comunes euroradiomitanas es más común pero no es algo que pueda o deba abandonarse pero de todas maneras lo que sí es verdad a partir de esa premisa es que en la medida en que el surgimiento de esos populismos a que me refería antes está poniendo en cuestión el propio futuro de las democracias liberales ¿dónde puede mirar Europa para encontrar aliados potenciales para la defensa de esos sistemas políticos si no es en América? y esto evidentemente refuerza la validez de esa relación refuerza la búsqueda de aliados fiables en la defensa de valores e instituciones pero esto implica evidentemente incorporar y esto es uno de los grandes desafíos tanto en un lado como en otro de la relación incorporar a la sociedad civil a los empresarios a los medios de comunicación a las opiniones públicas en general a la dinámica de la relación bien regional por tanto creo que el desafío es enorme y más en un momento como este y cuando hablo de un momento como este me refiero por un lado a este super ciclo electoral maratón electoral que dicen algunos que está viviendo América Latina 14 elecciones presidenciales solo entre octubre del 17 y diciembre del 19 las 5 mayores economías latinoamericanas Brasil México Colombia Argentina y Chile van a cambiar por sus gobiernos unas elecciones marcadas por incertidumbre y esto evidentemente va a incidir no solamente en la política nacional sino también en la política regional y en la forma en la que la región se cumple al mundo pero también porque en mayo del año agnóxico habrá elecciones al Parlamento Europeo las instituciones europeas cambien sus autoridades y también porque en octubre de este año tendremos elecciones de envío de la Unión Amistosa siempre están todos los ingredientes servidos para que sea más importante que nunca poder avanzar en el reforzamiento de esta relación concluo aquí en octubre de esta la Unión de la Unión de la Unión Gracias por ver el video.